Hola, hola, hola a todos, muy buenas. Pues nada, hoy tenemos que cumplir un reto que nos mandó Pedro del canal versión 0.0, os dejo arriba el acceso directo a su canal, donde realizamos un reto que se denomina volver a las bases. Volver a las bases es porque volvemos a antaño donde no había herramienta eléctrica o si la había solo algunas personas podían llegar a ella y entonces los proyectos se hacían artesanalmente sin ningún tipo de herramienta. Entonces el reto consiste en realizar un proyecto solo con herramientas manuales, lija, sierra de manos, serrucho, todo aquello que no lleve un motor implícito. Entonces nosotros hemos hecho un muñequito, un híbrido raro entre caballo, mulo, llamémosle X, que lo tenemos por aquí. Tenemos un caballo andador, ahora veremos cómo se desarrolla, tenemos su pinza para que pueda coger cartelitos, le hemos hecho su cola, que esto lo ha hecho la jefa, aquí tenemos una decoración, aquí le veis que es muy presumida, entonces está aquí tapada sus ojitos, muy mona. ¿Vale? ¿Queréis ver cómo lo hemos hecho? Y lo más importante, todo manualmente y lo más importante todavía, si anda o no anda el caballo, quedarse, vamos a verlo. Música ¡Gracias! 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 Bueno señores, pues así va el tema. Hemos puesto aquí atrás un contrapeso que no es ni más ni menos que un tornillo con dos tuercas. La hemos pegado y ahora vamos a pasar a la decoración. Vale, vamos a también ponerle unos filtros para evitar que se caiga. Le hemos puesto este tornillo aquí también de tope para que lo que es la zancada no sea tan grande. Simplemente se quede aquí. Vamos a ponerlo para que veáis cómo va de momento el tío. Mira, se resbala un poco. Vamos a ponerle ahora la decoración. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vamos allá con nuestro amigo Batu Horse. ¡Jejeje! Mirad tío ahí. Se sale de plano. Pero da igual. Llegará al final. ¡Sí señor! Ahí está el tío. Bueno. ¿Qué tal? Ya habéis visto que sí. Que anda. Lleva un trote cochinero. Lleva su zancada, su sonido maravilloso. Importante. El reto no puede terminar en batuherramientas. Tiene que continuar. Entonces vamos a lanzarle un reto a mi amigo Isaqui. Isaqui Mostazo. Del canal Isaqui Mostazo. Que os dejaré también su etiqueta. Isaqui, te ha tocado. Sabes que tienes que realizar un proyecto totalmente artesanal, totalmente manual. Y nada. Si queréis ver la concatenación de vídeos. Visitar el que hizo Pedro para retarme a mí. Podéis ver el que yo hago ahora para retar a Isaqui. Y también os recomiendo que se paséis por el canal de Antonio. Antonio Nogales. Serendipity Antonio. También os dejo la etiqueta. Él también lo han retado desde Argentina. Y entonces lo que ha hecho es devolver el reto también a Argentina. Con lo cual esto ya es internacional. Pues nada. Antonio, Isaqui. Ya lo recomendé y es para comérselo. Y nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nada. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.